Estamos en la sala de terapia ocupacional del Hospital Geriátrico de Río Bamba. Vamos a conversar. Por favor, su nombre. Soy el licenciado Bayron Escudar, terapia ocupacional. Cuéntame, ¿cuáles son las actividades que cumplen esta sala? Bueno, el objetivo primordial de la terapia ocupacional es en la rehabilitación dentro de las actividades de la vida diaria. ¿Qué nomás lo realiza? Bueno, primeramente el paciente es valorado por la médica oficiata, en donde prescribe las actividades que se deben realizar con el fin de las actividades de la vida diaria. Especialmente en esta sala hacemos lo que es la rehabilitación de todo el miembro superior, especialmente de hombro, mano, en las diferentes patologías que se puede observar. Una de ellas, por ejemplo, tendinitis de hombro, el del manguito rotador, en atritis, atroces en manos, ya que son enfermedades que va a limitar el movimiento de todo el miembro superior. Entonces, aquí se realizan las diferentes actividades para hombro, para la motricidad fina, coordinación. Sí, esas son las actividades que se hacen aquí. ¿Hay algunas terapias también para la memoria, por ejemplo? Sí, eso hacemos en otra área, no aquí, es en la parte continua, en donde se realizan por las tardes, no en esta unidad, sino en la unidad de hospital del día, en donde el paciente ingresa, es valorado por la médico geriata, por psicología, en donde van a ver si el paciente es admitido para los talleres de memoria, en donde se realizan tanto de psicología y terapia ocupacional. Entonces, ahí se va enfocado en actividades que se va a fortalecer la parte cognitiva del adulto mayor. Así somos Diario La Prensa.